Los parajes turísticos de la Huasteca Potosina se encuentran en condiciones aptas para realizar actividades acuáticas. Aunado a ello, las autoridades del rubro resaltaron la importancia de tener precaución en las carreteras por la neblina y el uso de chalecos salvavidas en los ríos. Afortunadamente, los parajes están en buenas condiciones. Los ríos son aptos. Se puede realizar descenso en rafting y demás actividades acuáticas. Esto fue mencionado por el subdelegado de la Secretaría de Turismo, Eduardo Zap García. Y aunque no hay pronóstico de lluvias fuertes, el clima ha descendido y cae llovizna, pero no hay riesgo en los ríos. En cuanto a los próximos frentes fríos, las medidas de seguridad quedarían a disposición de los comités municipales del turismo. Para finalizar, Eduardo Zap exhortó a la población y los visitantes a hacer uso de chalecos salvavidas, el cual es obligatorio. Con información de Fanny Maldonado, El Mañana Multimedios.